Ya sé que viene desde la venta, no es mamá, sin vida Todo lo que yo siento es el amor que me ataca Que me invade todo el cuerpo, a través de No más, por entre sentimientos Vivir y amar, es eso lo que cuenta Si sientes como un chum, derribaremos puertas Mi amén, amén, si quieres tú lo intentas Pero aquí no tú, no me decides qué es Quizás no es este momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Si no siento en este afrente te encuentro Y yo quiero vivirlo total Tú, 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 tú Si no hay detenimiento, corazón, para que te quiero Tú, 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 tú Pero qué bueno, para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre, tú, tú Y yo, tú, 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 tú La única que viene a ser de las manos En mi cuerpo es súper grande Si el 40 de coca muy convexo Y no es así, tendrá Nuestra zona es un encuentro Pero para mí, otros son Let's hear some cheering to your favorite couple out there Woo! 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 Thank you. Woo! Very nice. All right, couple, please take your places for your third dance, judges and the final 11, 46 videos No, you should, you should Please recall six from...